Shalom, saludos y bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos acompañan a través de este, su canal, Casa de Restauración Bíblica. Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela Bíblica Yahvista Nazarena. Y en el día de hoy vamos a estar enfocándonos hacia lo que viene, la fiesta de las semanas, Shavuot. Y para ello partimos según las Escrituras, o debemos partir según las Escrituras, en lo que se conoce o desde lo que se conoce como la cuenta del Omer, la cuenta de los 50 días, para llegar a Shavuot, la fiesta de las semanas, o también conocida o mejor conocida o más conocida como Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y vamos a hablar un poquito, todavía no es tiempo de hablar de la fiesta de Shavuot como tal, pero lo próximo que viene es Shavuot, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y lo que vamos a hablar es de cuándo se celebra, cómo saber la fecha para la celebración de la fiesta de Shavuot. Dice entonces el documento, la fecha correcta en la que se debe celebrar u observar la fiesta de las semanas, ha sido motivo de debates y desacuerdos por muchos años. La Escritura no ofrece una fecha específica en cuanto a su fecha de celebración, solo nos dice que debe iniciarse una cuenta de 7 semanas, o mejor dicho de 7 Shavuot, 7 sábados, desde el día siguiente al Shavuot, o sábado, que sigue a Pesach, a la fiesta de Pesach. O sea, desde el día en que se celebra la fiesta de las primicias. Desde ese momento comienza entonces la cuenta para conocer la fecha en la que se debe celebrar la fiesta de Shavuot. Dice Levítico 23.15 Y se han de contar desde el día siguiente al sábado, desde el día en que se ofrecieron, o desde el día en que ofrecieron el ómer de la ofrenda mesida. Ok, esto del ómer se refiere a la gavilla, al manojo de la ofrenda que se presentaba, la ofrenda de Cebada, el manojo de Cebada, que se presentaba, esa ofrenda que se presentaba allí. Y entonces, desde ese momento tiene que ver con el comienzo, el conteo, ¿no? Desde el día siguiente al Shavuot, que sigue a Pesach, o sea, desde el día en que se celebra la fiesta de las primicias. Ok, desde la fiesta de las primicias, a esta cuenta de siete semanas, literalmente siete Shavuot, o siete sábados, que finalmente terminan siendo 50 días, se le conoce tradicionalmente como la cuenta del ómer. Entonces, estamos hablando hoy acerca de la cuenta del ómer, la cuenta de los días desde que se presenta el ómer, o la gavilla de la ofrenda. Este nombre es una alusión directa al hecho de que se inicia la cuenta el mismo día en el cual el pueblo israelita presentaba el ómer, o sea, la gavilla, en la fiesta de Bicurín, o fiesta de las primicias. Sin embargo, ¿a cuál Shavuot, o día de reposo, se refiere al versículo citado previamente? ¿Se refiere al primer día de Maxot, el cual es un día de reposo anual, o se refiere al día de reposo semanal? Esta es una pregunta muy importante, porque esta es la pregunta que ha generado el debate, ¿a qué día de reposo se refiere la Escritura? ¿Se trata del primer día de Maxot, que es un día de reposo especial, o se trata del día de reposo semanal? La tradición judía, la tradición judía rabínica, interpreta que el día de reposo mencionado en este versículo corresponde al primer día de la fiesta de los panes sin nevadura, y no al día de reposo semanal que sigue a la celebración de Pesach. Aquí comienza entonces la diatriba y las dos posiciones diferentes dentro del mundo judío, y por un lado, pues el mundo mayoritario judío rabínico, opina, interpreta, que se trata del día festivo, del reposo festivo, del primer día de la semana de los panes sin nevadura, que es un día de reposo especial. Esa es la posición tradicional rabínica. Por tal razón, ellos celebran la fiesta de las primicias al día siguiente del primer día de Maxot, y desde ese día cuentan las siete semanas. Entonces, aquí, al día siguiente del primer día de Maxot, para los rabínicos, o los rabanitas, comienza entonces, se celebra la fiesta de las primicias, y se comienza con la cuenta del Omer. Por consiguiente, la celebración de Shavuot siempre tiene un día fijo en el calendario judío rabanita, o rabínico, el sexto día del tercer mes, conocido en la tradición judía con el nombre de Sivan, pero sin embargo, esta interpretación presenta varios problemas. Es decir, recapitulando, la interpretación tradicional rabínica que la mayoría del mundo judío observa es que la cuenta del Omer se inicia desde el primer, o después del primer día de Maxot, que es el reposo especial del primer día de la semana de Maxot. Ok, pero hay otra porción, otro ámbito dentro del mundo judío, que básicamente se trata de los judíos karaítas, donde se entiende esto de manera diferente. Y nosotros, desde Casa de Restauración, favorecemos, estamos de acuerdo, más con la posición, con la explicación que nos dan los judíos karaítas. Es necesario reconocer que para la observancia de las fiestas bíblicas hebreas, pues nosotros debemos tener, nosotros que venimos de las naciones, nosotros que no somos judíos, que no tenemos un contexto cultural hebreo, natural, original, nosotros entonces tenemos que aprender de cómo los judíos, como se conocen hoy, han celebrado, como los hebreos han celebrado, siempre, por siglos y generaciones, estas santas convocaciones o tiempos señalados. Entonces, dijimos que hay una gran porción del pueblo judío que sigue a los rabinos y entiende que el primer día de Maxot es el señalado en la escritura para comenzar la cuenta del Omer. Y por otro lado, tenemos a los judíos karaítas que entienden lo que vamos a mostrar a continuación. Número uno, la palabra hebrea que la escritura utiliza en los versos citados previamente para referirse a los días de reposo es Shabbat, Shabbat. A través de la escritura, el término Shabbat se utiliza para referirse siempre, es importante aquí señalar esto, siempre, a cada día de reposo semanal y el término Shabbatón para referirse a pocos días de reposo festivos anuales, asimismo como Mikra Kodesh o ocasión sagrada. Ok, entonces los judíos karaítas nos dicen que el término Shabbat únicamente se refiere al reposo semanal, mientras que cuando se trata de un reposo especial festivo se habla del término Shabbatón. La única excepción a este patrón es la celebración de Yom Kippur, día de expiación, a la cual la escritura se refiere como un Shabbat, Shabbatón. Es un día de reposo muy solemne, según Levíticos 23.32. Por lo tanto, el uso del término Shabbat en estos versículos indica que se refiere al día de reposo semanal y no al primer día de la fiesta de Maxot. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, recuerden que nosotros tratamos de evitar las polémicas porque regularmente los religiosos viven enfrascados en una contienda y en una polémica y nuestro deseo no es el de hacer polémica, nuestro deseo es el de explicar por qué nosotros y cómo nosotros observamos los preceptos bíblicos. En este caso, acabo de decir que nosotros favorecemos o nos inclinamos o observamos estos tiempos señalados más de acuerdo a lo que nos enseñan los judíos karaitas que a lo que enseñan los judíos rabanitas o rabínicos. Entonces, los rabínicos dicen primer día de Maxot, el Shabbat señalado para comenzar la cuenta del Homer. Los karaitas, judíos karaitas, nos dicen que no es ese el día al que se refiere la Escritura, sino al Shabbat de la semana en la cual se celebra la fiesta de Pesaj y comienza la semana de Maxot. Es decir, de acuerdo con la cuenta de los judíos karaitas, de acuerdo con el entendimiento, con la interpretación de los judíos karaitas de que se trata del Shabbat semanal, entonces encontramos que varía, que no siempre es un día fijo y que, bueno, vamos a ver más adelante el sentido que esto tiene, a diferencia de que en el calendario rabínico, que ya hemos dicho muchas veces que es un calendario prefijado, también ya está prefijado el día en el que se debe celebrar Shabbat. Shabbat siempre tiene un día fijo en el calendario judío rabínico, que es el sexto día del tercer mes conocido en la tradición judía con el nombre de Sibán. Es decir, ya en el calendario rabínico prefijado, se sabe siempre cada año cuándo va a ser la fecha para Shabbat. Mientras que, de acuerdo con el entendimiento de que se trata del Shabbat semanal, el día señalado para comenzar la cuenta del Homer, siempre va a variar y lo único que siempre va a caer en un primer día de la semana. Vamos a continuar en el documento. Nos dice que la segunda cosa es, Levítico 23.16 dice, Hasta el siguiente día del séptimo Shabbat contarán 50 días. En este verso o versículo, la palabra hebrea traducida como sábado es Shabbat, lo cual indica que se refiere al día de reposo semanal. Si analizamos bien esta instrucción, la misma nos dice que el día 49 en la cuenta, el séptimo Shabbat, debe ser un día de reposo semanal. La única forma en la cual esta condición se puede dar consistentemente es si la cuenta de las siete semanas se inicia el día después del Shabbat semanal que sigue a la celebración de Pesah. Es decir, no el día de reposo del primer día de Maxot, de la semana de panes y nevadura, sino el Shabbat dentro de la semana de Maxot, después de la noche en que se comió la cena. Entonces, repetimos, la única forma en la cual esta condición se puede dar consistentemente es si la cuenta de las siete semanas se inicia el día después del Shabbat semanal que sigue la celebración de Pesah. Tercera cosa, tercer punto. Si se realiza la cuenta desde el día después del primer día de la fiesta de Maxot, como sugiere y como aplica la tradición judía rabínica, eso significaría que la fiesta de Shabbat tendría una fecha fija de celebración, el sexto día del tercer mes, conocido en la tradición judía rabínica con el nombre de Sibán. Si la intención original era esa, si la intención en la escritura de la instrucción era esa, ¿por qué la Torah no especifica la fecha exacta? ¿No era más fácil de esa manera que tener que contar siete semanas o cincuenta días? En otras palabras, ¿qué sentido tiene contar cincuenta días? ¿Qué sentido tiene estar atentos a una cuenta para saber cuándo llega el día cincuenta? Si ya de antemano sabemos cuál es el día cincuenta. Precisamente el hecho de que la Torah no especifique una fecha exacta y requiera contar las semanas y los días, es indicio de que la fecha de la celebración de Shabbat no es fija y varía de año en año. En lo particular, pues a mí me hace mucho sentido esto. Porque si no, ¿qué sentido tiene el ponerse a contar cincuenta días? Si ya sabemos cuál es la fecha preestablecida. Dice, de acuerdo a la escritura, la forma correcta de determinar la fecha de la celebración de Shabbat es celebrando la fiesta de las primicias el domingo que sigue al Pesach. O sea, el día después del Shabbat que sigue al Pesach, iniciando la cuenta desde ese día. Eso significa que ambas celebraciones, la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas no tendrían una fecha específica de celebración, pero siempre caerían el primer día de la semana. Es decir, nosotros encontramos más sentido al hecho de que en lugar de que ya tengamos la fecha preestablecida, prefijada, del día en que corresponde celebrar Shabbat o Pentecostés, la fecha varíe, por lo cual se haga necesario el conteo de los cincuenta días de los siete Shabbat o los siete sábados para poder saber específicamente el día. Y que lo que sí va a suceder es que siempre va a caer en un primer día de la semana. Es lógico, porque si son siete Shabbat o siete sábados que se cuentan, son cuarenta y nueve días y es obvio, evidente, que el número cincuenta tiene que ser un primer día de la semana, un día domingo, porque si estamos contando siete sábados, lógico que el próximo día, el día cincuenta, tiene que ser un día domingo. Ok, vamos entonces a continuar a documentos de los judíos caraítas, porque como hemos dicho, pues nosotros no somos los autores. Tenemos que reconocer que esta enseñanza la hemos recibido de los judíos caraítas. Nosotros creemos que tiene más coherencia esta enseñanza que la tradicional rabínica. ¿Qué nos dicen los judíos caraítas? Nos dicen el día siguiente al Shabbat y la fiesta de Shabbat o Pentecostés, la escritura dice, contaréis siete semanas cumplidas desde el día siguiente o que sigue al Shabbat, desde el día en que ofrecisteis el Omer, que es la gavilla mesida, hasta el día siguiente, el séptimo Shabbat, contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Todo esto leído de Levítico 23, 15 y 16. ¿Cuál es el significado de la palabra Shabbat en estos versículos? Ya lo dijimos, pero vamos a estar siendo un poquito repetitivos porque queremos reforzar que esto es lo que nos enseñan los judíos caraítas. Dice, los sabios del Talmud o Rabanitas, los Rabinos, hacían distinción entre la palabra Shabbat, que aparece al principio del versículo, y entre los siete Shabbat o Shabbatot, que es el término más correcto. Al final del mismo versículo, argumentaban que el primer Shabbat mencionado no es, sino el quince de Nisan, el primer día santo de Hak HaMaksoto, la fiesta de los panes ácimos sin levadura, que la palabra Shabbat significa día santo en el que el trabajo está prohibido. De hecho, desde su perspectiva, el significado siete Shabbat es siete semanas, y la palabra Shabbat en este contexto significa siete días. Según esta teoría, la teoría rabínica tradicional, el día siguiente del séptimo Shabbat, en el segundo versículo, significa al día siguiente de la séptima semana, contado a partir del dieciséis de Nisan, y por consiguiente, Shabbat no cae en un día fijo de la semana. Entonces, por contra o contrario a esto, los sabios de la verdad, los caraítas, estoy leyendo un documento de los caraítas, no estoy dando opiniones sobre los rabinos o los sabios caraítas, estoy simplemente leyendo lo que aquí dice, los caraítas defendían que es inaceptable tomar una determinada palabra que aparece dos veces en un solo versículo, e interpretarla de dos modos diferentes y contrarios, sin que la Torah no se lo indique de una manera irrefutablemente clara. Ellos iban aún más allá afirmando que no hay más Shabbat que el propio sábado, el séptimo día de la semana. La Torah nunca ha dado el nombre Shabbat a ningún otro día. El día santo en que está permitido cocinar y encender fuego, no es ciertamente un Shabbat, y en consecuencia, desde cuando se llama a una semana sábado. Por tanto, los sabios de las escrituras caraítas mantenían que el día siguiente al Shabbat es indiscutiblemente un domingo. Siete Shabbat, son siete fines de semana, Shabbat reales, séptimos días, que Hashem bendijo y santificó. Por tanto, el día siguiente, después del séptimo Shabbat, también es un domingo, el séptimo a partir del comienzo de la cuenta del Homer. Claro, la pregunta surge en torno al día siguiente a qué Shabbat hizo el Kohen, o sacerdote, la ofrenda del Homer, la gavilla mesida ante Hashem, ante Yahweh, para nosotros. Cuando empezamos a contar los siete Shabbatot, la respuesta aparece en el versículo 10 del mismo capítulo, del Levítico 23, la Torah dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, etc. El Shabbat con el que al día siguiente comienza la cuenta atrás para Shabbot es el Shabbat inmediato a la entrada de los hijos de Israel en la tierra de Israel. Una lectura cuidadosa de Josué, capítulo 4, versículo 19, revela que los hijos de Israel entraron en la tierra el 10 de Nizán. Una lectura posterior del capítulo 5, versículo 11, revela que el 15 de Nizán, el día siguiente, al sacrificio de Pascua, o de Pesah, que se sacrifica el 14, al crepúsculo, a la caída del Sol, cuando ellos mecieron el Homer y comieron del producto de la tierra. Por tanto, la noche de Pascua, del sacrificio, era el sábado por la noche, y el domingo ese año coincidió con el primer día de Hamakzot, o la semana de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, y no el día siguiente, como la teoría de los sabios del Talmud requiere. Ellos empezaron a contar el Homer. La conclusión es, Shabbat significa un Shabbat real, el Shabbat a partir del día que al día siguiente empezamos a contar, 50 días para Shavuot. Es el Shabbat más cercano al día en que los hijos de Israel entraron en la tierra en día de Josué. En el tiempo de Josué, este Shabbat fue el 14 de Nizán. En consecuencia, si el primer día de Hamakzot, o de la semana, o de la fiesta de los panes sin levadura, cae en domingo, empezamos a contar el mismo día, que es el día siguiente del Shabbat, de la entrada de Israel en la tierra. Por otra parte, debemos tomar el Shabbat más cercano al día de la entrada de Israel en la tierra, que es siempre durante los días de Hamakzot, a menos que caiga el 14 de Nizán. Y empezar a contar el día siguiente. En consecuencia, Shavuot siempre debe caer en el día siguiente al séptimo Shabbat de la entrada de Israel en la tierra, en el tiempo de Josué. Y claro, el día siguiente después del Shabbat, es un domingo, ya sabe cómo responder aquellos que hierran. Estoy leyendo un documento de los judíos caraítas. Muy bien. ¿Qué nosotros decimos a esto entonces? Entendiendo ya un poco mejor el tema del conteo, el tema de cuándo comenzar a contar para Shabbat, cuándo se celebra Shabbat, cuándo comenzar a contar. Nosotros entendemos, ya para concluir, vamos a repasar. Lo siguiente a la fiesta de Pesach y el comienzo de la semana de los panes sin levadura, es esperar el sábado de la semana para celebrar la fiesta de Bicurín o de las primicias y desde allí comenzar a contar siete sábados. Es decir, son siete semanas, pero el día de referencia para el conteo es el sábado, el sábado de la semana. Nosotros creemos que tiene más razón el pueblo judío caraíta cuando interpreta que se trata del sábado de la semana, cuando comienza la semana de Maxot y no del primer día de la semana de Maxot que se llama Shabbatón o sábado especial, sábado festivo, día de reposo más bien, más que sábado. Entonces, el día primero de la de la fiesta de las semanas, ¿verdad? Para nosotros este año cayó, comenzó martes por la noche. ¿Verdad? Comenzó el martes por la noche cuando se tomó la cena memorial de Pesach, la cena nazarena y ese mismo día es el que los, bueno, para los rabinicos fue este año el día lunes. Es decir, los rabanitas, los judíos rabinicos comenzaron desde el día lunes de esta semana a celebrar la fiesta de Pesach. Ellos llaman Pesach a toda la semana de Maxot. Es importante tener eso en cuenta. Ya hemos explicado que Pesach literalmente es el nombre de la ofrenda, del sacrificio, del cordero que se presentaba el 14 de Aviv. Eso es literalmente Pesach. Pero luego ese nombre también se le se le otorga o se utiliza, se hace tradición para la fiesta como tal que tiene que ver con la cena. De acuerdo a las instrucciones del Padre Eterno, la cena del sacrificio que se hacía el 14 por la tarde, ya casi a la puesta del sol y allí entonces se sacrificaba y se presentaba esto delante de Yahweh y se comía luego el cordero de acuerdo a las instrucciones del Padre Eterno en la noche que ya da inicio al día 15 de Aviv y a la semana de Maxot que señala la escritura. Ese primer día, esa noche del 15 es el comienzo también de un Shabbat, de un día de reposo especial. Es un poquito complicado porque acabamos de decir en comienzo del tema de hoy que la palabra Shabbat solamente se utiliza para el día séptimo de la semana. Aquí realmente entonces no es un Shabbat sino un Shabbatón. el día el día 15 de Aviv es un Shabbatón al igual que el día 21 son sábados o son días de reposo especiales. ¿Ok? Entonces los Rabanitas comienzan a contar desde ese mismo día 15 y por lo tanto en su calendario siempre ya se sabe de manera preestablecida prefijada cada año cuando va a ser la fiesta de Shabbat. ya lo podemos saber ¿verdad? Está preestablecido mientras que en el el calendario de Karaita pues se toma como referencia el día séptimo de la semana es decir hoy hoy que comenzó el Shabbat anoche a la puesta del sol hoy estamos en el día que desde nuestras perspectivas entendiéndolo desde la enseñanza de los Karaitas y van a ser entonces siete sábados para que lleguemos al día cincuenta lógicamente que si nosotros nos adelantamos y hacemos la cuenta vamos a saber cuando va a caer el el día al año ¿verdad? pero tenemos que esperar el año para poder hacer esa cuenta y saber qué día va a ser Shabbat hacer la cuenta de los cincuenta días es un precepto de la escritura que debemos cumplir y si el padre quiso poner este conteo como un precepto nosotros consideramos y estamos de acuerdo con los judíos Karaitas en este punto de que tiene sentido entonces esperar hacer la cuenta día a día hasta que lleguemos a el séptimo el séptimo Shabbat séptimo día de reposo semanal para saber que al día siguiente es el día cincuenta cuando se debe celebrar la fiesta de las semanas o Shabbat pues de esta manera es como nosotros entendemos mis estimados hermanos y amigos disculpen ustedes a veces algunas imprecisiones mías algunos errores al momento de querer explicar algo somos humanos y cometemos errores constantemente no nos lo sabemos todas pero tratamos aquí de presentar nuestro entendimiento de estos temas y cuál es nuestra manera de celebrarlo así que bueno para nosotros ya se aproxima el comienzo estamos en el comienzo del conteo del Homer para la fiesta de Shabbat así que como dice el título de este video vamos rumbo a Shabbat rumbo a las fiestas de las semanas y están todos invitados a participar con nosotros en el conteo de los cincuenta días para llegar hasta Shabbat no nos queda más que decir en este espacio de su escuela bíblica Yahvista Nazarena en este su canal casa de restauración bíblica así que muchas gracias por la atención nos despedimos deseándoles que terminen de tener un Shabbat en bendición y que a la puesta del sol reciban un Shabbat una buena semana para todos ustedes paz y bendiciones y hasta la próxima ocasión Shalom Shalom Shabbat